Chivo hermanos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto desde la sede de la pretemporada de nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya lo saben, el equipo se encuentra en el Caribe Mexicano, afrontando la etapa más exigente de su preparación para todo lo que será el cierre del año, la segunda parte de este 2024, que llegará con muchísima actividad futbolística. Y hemos tenido un par de días con bastantes novedades, mucho trabajo, pero toda la información se las vamos a presentar a continuación en el Reporte Rojiblanco. Cada semestre hay una tradición al interior de los equipos de fútbol y que en el rebaño sagrado se mantuvo al pie de la letra, la novatada. En esta ocasión fueron Alan Mosso y Fernando Beltrán quienes se encargaron de diseñar los estrafalarios cortes de pelo de los juveniles que viven su primera pretemporada con el primer equipo del Guadalajara. Al terminar la segunda práctica del viernes, y cuando menos se lo esperaban, los jóvenes futbolistas y varios integrantes del staff fueron sorprendidos y tuvieron que pasar por la estética express de Mosso y del Nene. Como lo quieren cortar los chicos de ahora, ¿no? ¿Como Ronaldo? Sí. Ronaldo el fenómeno. Y luego de estos divertidos cortes de cabello tuvimos la oportunidad de platicar con el oso González y con el pollo Briseño que nos compartieron sus impresiones sobre lo que han sido estos días de trabajo para el rebaño sagrado. Vamos a escuchar las palabras de ambos. Yo en lo del Guadalajara me siento bien, me siento fuerte, contento de estar aquí. La verdad que no muy seguido se viene a Cancún en un lugar tan bonito, con el clima así de bonito, y aprovechando, más que nada divirtiéndome, gozando este momento, y bueno, disfrutando más que nada, como dices, los momentos duros, que sé que esto nos va a servir muchísimo para el fondo físico que necesitamos para la temporada. Lo que necesitamos es que todos estemos en competencia por un puesto, que el nivel se eleve desde la competencia interna, que todos sepamos que nadie tiene su lugar seguro, que el que trabaje y el que esté mejor, como lo dice Fer, va a jugar, y que siempre eso ayude para que el grupo siempre esté motivado, metido, trabajando duro, y que nadie se relaje. Que es lo más importante, sé que tenemos jugadores en selección, que va a haber oportunidades ahí, y es parte de seguir jugando, seguir sumando esas competencias interna que tenemos en entrenamiento, para que cuando llegue el momento de los partidos, el profe tenga duda, quiere escoger, porque al final de cuentas esto es chivas y tiene que jugar a los mejores. Bueno, ahorita que me lo preguntas en la tarde es más a gusto, si me lo preguntas en la mañana, creo que es el trabajo más pesado, pero al igual sabemos que es así la pretemporada, sabemos que tenemos que tener esos trabajos fuertes, que tenemos que tener la intensidad para prepararnos para lo que viene. Es otra pretemporada más, son otros compañeros, o los mismos van llegando otros, y creo que cambian los momentos, cambian las experiencias, creo que el tener siempre esa chispa hace que puedas afrontar cada día, afrontar cada entrenamiento, que es lo que nos ayuda mucho. Y como siempre, Rojiblanco, los invito a que se mantengan al pendiente de todas las redes sociales oficiales del club, arroba chivas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ya lo saben, si les gustó este video, denle like, y suscríbanse a todas las redes sociales oficiales, al canal de Chivas en YouTube, y sean los primeros en enterarse de todas las novedades de nuestro amado equipo. Mi nombre es Javier Quesada, les mando un saludo.